La transparencia gubernamental continúa siendo saludable para producir algo que es antilapado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com Listo, comenzamos. NX. Estamos al aire. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solonegocios. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hoy, lunes 23 de noviembre. Ya estamos nuevamente transmitiendo de Todo Negocios Radio a través del 1300 DM y a través de nuestras redes sociales. seguimos transmitiendo, desgraciadamente, con el semáforo rojo aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, rojo matizado, rojo fiucha, o no sé cómo le están llamando, pero pues son las medidas que tuvo que tomar ahora el gobierno del estado para poder encontrar un equilibrio. Un equilibrio entre las restricciones necesarias por las cuestiones de salud. Hay demasiadas personas hospitalizadas, demasiadas personas graves, demasiadas personas muriendo. Desde aquí le mandamos un abrazo a la familia de Alfredo Mena, un reportero de la parte económica y de negocios de aquí de Ciudad Juárez. Desde hace años, yo hace aproximadamente 20 años, las primeras notas que me tocó dar en la prensa fueron con él. Él fue quien me hizo mi primera entrevista en un medio para, en ese entonces, el diario de Juárez, en la sección de tecnología y de negocios que manejaban. Todavía hace 15 días, más o menos, me habló para hacerme una entrevista sobre, o pedirme una opinión sobre un tema tecnológico dentro de esta pandemia. Desgraciadamente, pues nos enteramos el día de ayer que ya no estará con nosotros. Le mandamos un abrazo a su familia y pues a la familia de todas las personas que se están, se están yendo sin despedirse, que de un día para otro se ponen graves y pues de alguna manera tenemos que entender que esta situación es grave, que esta situación no la podemos seguir manejando a la ligera, ni podemos seguir criticando al gobierno por las medidas que toma, sí cierto, desesperadas, muy desesperadas, pero también nosotros como ciudadanía, yo creo que no hemos puesto suficientemente de nuestra parte. Es cierto que estamos aburridos, que ya queremos tener reuniones, que queremos abrazar a nuestra gente, pero también es cierto que cuando se aflojaron las medidas sanitarias, exageramos la mayoría, las reuniones se empezaron a hacer y yo creo que se pudieron haber hecho, inclusive yo participé en algunas, pero con todas las precauciones necesarias. Me tocó ir dos, tres veces a comer a algún restaurante en esas fechas. La verdad, en el restaurante donde fui, me tocó ir a dos, en uno de ellos tenían todas las medidas, cerraban temprano, las mesas separadas, los cubiertos, los meseros, todo. Me tocó ir a otro restaurante y la verdad nos tuvimos que salir porque, pues no, no se estaban cumpliendo de mucha gente, las mesas pegadas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner, sobre todo lo del sector de bares y restaurantes, están muy preocupados ahorita por su, porque están siendo los más golpeados, están cerrados ellos completamente, sobre todo los de los bares. Las rentas se le están acumulando, las nóminas vienen a guinaldos, pagos de proveedores y demás. Pero pues también cuando les dijeron, vamos a abrir, vamos a darles oportunidad, vamos a hacerlo con calma, vamos a tomar las precauciones necesarias, no lo hicieron. Volvieron otra vez a exceder los aforos permitidos, lo del que tenían que vender bebidas únicamente con los alimentos, los alimentos, los tomaron a la ligera o los tomaron, me tocó ver que te decían, ah, con que compres unos nachos y ya con eso ya te podemos estar sirviendo. Oye, pues no, porque se trataba de que se abriera un restaurante, no un bar, y con las medidas del restaurante, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante que nosotros como ciudadanos tomemos estas medidas y que no tengan que imponernos, que sea por conciencia, que yo creo que a veces es lo que nos falta como ciudadanos ser conscientes o tener esa conciencia en cuanto a las medidas que tenemos que tener. Yo sé que hay muchas familias que viven al día, que económicamente viven al día, que económicamente las ventas que realizan en ese día de productos usados o productos nuevos en algún lugar, pues son con las que se están, se mantienen. Y ahorita, ¿qué están haciendo? Pues ahorita no hay recursos, ahorita no tienen ese ingreso diario para sustentar a su familia. Entonces el hecho de que tengamos que tener estas medidas estrictas, pues son muy difíciles, ¿no? Quienes no lo saben, ahorita en este rojo matizado que le llaman, que estamos teniendo, el gobierno quedó que el día de hoy nos irá a compartir unas medidas un poco más solidarias con los negocios. Sin embargo, hay negocios que por muy solidarias que sean, pues no pueden ser. Las distancias que se tienen que tener entre las personas, el metro y medio que es obligatorio, pues tenemos que cumplirlo. En las oficinas, para mí, por ejemplo, ha sido difícil, puesto que el área de trabajo común que tenemos en el despacho, pues ha tenido que estar siendo cubierta de alguna manera. Tenemos que estar restringiendo el acceso de los clientes, separando los escritorios, separando todo. Y esas medidas, pues las tenemos que tener en los negocios. Ahora, otro problema es que todas esas medidas, pues nos cuestan. Le cuestan al empresario, les cuestan tener micas, les cuesta tener protecciones de vidrio, les cuesta tener caretas, les cuesta tener cubrebocas, les cuesta... y no tienes ventas. Entonces, yo creo que te está afectando por los dos lados. Tienes costos adicionales, sin embargo, tus ingresos, pues no son los que deberías de tener. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que al final de cuentas, se está quedando solo el empresario. Quiero tratar de entender que las medidas que ha puesto el gobierno del Estado, de cerrar, como hace estos dos fines de semana anteriores, en donde todos los centros comerciales estuvieron cerrados, pues fueron medidas extraordinarias, pero solamente así se pudo contener y disminuir un poco el ritmo de contagios que teníamos. Ahora nos queda a nosotros, como ciudadanos, cubrir y hacer esto en nuestros centros de trabajo, los que tenemos un negocio, los que tenemos gente que trabajan aquí con nosotros, pues tenemos que hacerles ver que es por su seguridad y por necesidad de la comunidad que tenemos que cubrir eso. Mis clientes durante esta semana me estuvieron llamando, ya puedo abrir, ya puedo abrir, ¿qué tengo que hacer? Pues no, a lo mejor es difícil decirle nosotros como asesores, ¿sabes qué? No, no puedes abrir. Oye, pero es que tengo que pagar la nómina. Pues sí, pero no puedes abrir. Si abres, corres el riesgo. Tengo clientes que inclusive les clausuraron por no cubrir con las medidas. Recuerden que uno de los requisitos que tenemos todas las empresas es cumplir con todos los puntos que nos pusieron en el decreto. Esos puntos son desde tener las medidas de control en las entradas de los negocios, tener la gel, tener el lector de temperatura, tener las charolas sanitizantes, tener los espacios, tener el aforo mínimo. El aforo mínimo, nosotros oíamos eso y creíamos que era únicamente que estaban hablando de restaurantes, de bares, cuando decías el aforo. Pero lo cierto es que todos los negocios, de acuerdo a sus metros cuadrados, tienen un aforo. Todas las oficinas, todos los espacios tienen un aforo. Y aquí nos están dictando, bueno, pues que tenemos que tener por determinado número de metros cuadrados, el máximo de personas. ¿Cómo estamos sacando o cómo se está sugiriendo que se saque esto? Bueno, pues cálculale. Si tú tienes que medir un metro y medio a tu alrededor, a tu circunferencia, pues cuántas personas van a poder estar entonces, por ejemplo, en tres metros cuadrados, en seis metros cuadrados, en diez metros cuadrados, en cien metros cuadrados. Y eso es lo que le va a determinar para que sea tu aforo. El espacio que tenemos que cubrir con un área de un metro y medio para cualquiera de los lados. Estamos hablando que son, si abrimos los brazos, pues son tres metros. Tres metros y tres metros, tres por tres son nueve. Estamos hablando de nueve metros cuadrados, el espacio que necesitamos como persona en cualquier negocio. Y esta regla va a aplicar para todos los negocios, oficinas, tiendas, minisúpers y todo. Entonces, si tienes noventa metros cuadrados, pues tu aforo máximo permitido por la ley va a ser de nueve personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tienen que tomar esas medidas. Hay negocios donde en noventa metros cuadrados, pues tienes a veinte personas, entre clientes y empleados. Entonces, ¿va a ser muy difícil? Pues sí, sí va a ser muy difícil, porque pues no todos pueden ampliar. Ahora tampoco van a permitir que se estén haciendo filas a las afueras. No sé qué van a hacer con los bancos, porque cómo le dices a la gente de los bancos que no vaya. Ese es otro problema muy grande que se va a tener en cómo controlar los aforos exteriores de los negocios. Porque pues ya, o sea, imagínense que tú tienes tu negocio y se hace una fila afuera y luego vayan y te quieran cerrar a ti porque hay una fila afuera de tu negocio. Oye, pues qué bueno que hay fila para que entres a mi negocio. ¿Qué tienen que hacer ahora? Ahora resulta que los empresarios tienen que ser responsables hasta de lo que sucede afuera de los negocios. Pero es donde vuelve a entrar lo que les platicaba ahorita en un principio. Es la responsabilidad del ciudadano, de nosotros. Tú que me estás escuchando en tu casa, en tu negocio, en el carro, tienes que entender que es tu responsabilidad cuidar estas distancias, ponerte el cubrebocas, ponerte una careta cuando sea necesario, estarte lavando las manos, porque solamente así vamos a romper con esto que nos está llevando a la economía. Nos está dando un golpe muy difícil y ya lo vimos. O sea, las vacunas no van a estar para enero, no van a estar para febrero, van a estar hasta mucho tiempo después. Porque aunque esté la vacuna lista, México no tiene las condiciones para la distribución de las vacunas. Estaba escuchando ahora cómo es que para poder, o sea, a lo mejor le van a vender las vacunas y dicen, se las van a vender a Granelga, México. No le van a llegar las ampolletitas, nada más en uno de los laboratorios que está ofreciendo que se las puede vender. Entonces, México, el gobierno de México, tiene que conseguir los frascos y las jeringas y todo el material para poder aplicar esas vacunas. Y, sorpresa, que Prisa creó una de las compañías líderes en productos farmacéuticos del país. Este gobierno la castigó malamente sin tener la documentación y es quien controla el mayor productor de jeringas y de ampolletas que hay en el país. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno si el mismo gobierno la castigó? ¿Le va a tener que levantar el castigo? Pues a ver, vamos a ver qué sucede en estas próximas semanas en la cuestión de las vacunas para que podamos trabajar. Entonces, sí quería que este primer segmento dedicárselo a hacer conciencia a esta situación en la que tenemos de cómo nos tenemos nosotros que cuidar que el gobierno ni nuestro patrón lo va a hacer por nosotros. Sí, lo tenemos que hacer nosotros. Vamos a un corte y ahorita continuamos platicando precisamente de las relaciones laborales en las empresas. ¿Regresamos? Ok. Creo que sí se está transmitiendo, ¿verdad? Para compartirlo. Gracias. 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 Vamos a compartirlo aquí, esta situación. Pues sí, tristemente así estamos aquí. estamos platicando de de que la verdad nos están golpeando muy feo esta situación. Sin embargo, pues tenemos que que por todos los medios buscar cómo cómo salir adelante. estamos aquí en las redes sociales. Sí se pudo. Qué bueno. Ya me tenía con pendiente Alex. vamos a deberles a nuestros amigos de Cana Sintra la conexión con la con el podcast de Cana Sintra que vamos a estar tratando de meter todos los los lunes durante 15 minutos. Hoy tenían un tema por ahí interesante en cuanto a de turismo. un minuto un minuto un minuto empezamos cualquier comentario estamos aquí a la orden listo. Buenas tardes, ya estamos de regreso en este lunes 23 de noviembre. Mi nombre es Guillermo Soria. Estamos transmitiendo aquí desde las instalaciones de Conafi, desde nuestras oficinas, a través del 1300 de AM y a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del Facebook del 1300 Radio Mexicana. Y bueno, pues estamos platicando de que desgraciadamente seguimos en este rojo matizado, en donde todavía tenemos que tener prácticamente las mismas restricciones que hace una semana. Lo único es que nos están autorizando poder abrir los negocios que estaban cerrados, poder circular el fin de semana o después de las 7 con lo menos que se pueda, obviamente con las restricciones necesarias. ¿Esto es por nuestro bien? Pues sí. Esto nos está costando a los negocios bastante. Esto está llevando a que empresas desaparezcan. Muchas están desapareciendo, muchas están cerrando y pues es culpa del gobierno, pues no. No es culpa del gobierno que nosotros nos enfermemos. Sí es culpa del gobierno que no se tengan los recursos y la logística necesaria para atendernos. Ahí sí podemos nosotros culpar al gobierno. ¿Es culpa del gobierno que a lo mejor no está dando los apoyos que quisiéramos? Pues sí, porque nos debería de dar más apoyo, sobre todo a las empresas. Debería de buscar un problema muy grande que tenemos ahorita o que tienen muchos de los empresarios que se tiene actualmente, es la cuestión de las rentas que tienen que pagar, que la obligación de pagar la renta no se elimina. Por ahí vi una propuesta que hicieron algunos empresarios que decían, bueno, pues si en el semáforo rojo el aforo permitido es en algunos casos del 30%, bueno, pues que entonces que se permita que se pague únicamente el 30% de la renta. Si el aforo es el 50%, pues que nos permitan pagar el 50% de la renta y que no nos puedan demandar los arrendadores, ¿no? Bueno, son propuestas que al final de cuentas pues podrían de alguna manera el gobierno dar un incentivo a quienes están cobrando las rentas para que ese incentivo pueda llegar a sus inquilinos, ¿no? Los bancos están negociando, se están negociando los créditos, hasta la fecha todavía se siguen negociando créditos. O sea que si yo soy dueño de un local y estoy pagando un crédito hipotecario, bueno, pues el banco me está dando la oportunidad de prorrogar esos pagos y por lo tanto yo les debería de pasar ese beneficio a quienes me están rentando el local. Desgraciadamente muchas personas están quedándose con el beneficio, no se lo están haciendo llegar a los arrendadores, a los arrendatarios, perdón, y este, o muchos sencillamente no están pagando un crédito, pero no están siendo lo suficientemente solidarios con sus clientes, ¿verdad? Yo no entiendo ahorita si alguien deja un local, pues no lo van a rentar del mes que entra como en otras ocasiones. Ahorita la gente se está deteniendo para abrir los negocios. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues ese va a ser el problema que vamos a tener porque yo creo que ese es uno de los golpes más fuertes que está sucediendo para quienes están en el área de empresarial, en la actividad empresarial. ¿Qué otras cosas necesitamos? Lo mencioné yo en algún otro programa que el gobierno yo le diría ok, no me des y no puedes. Entiendo que hay que tener preferencia para los hospitales, el oxígeno, las camas, los medicamentos. Estoy de acuerdo, pero entonces no me presiones ahorita porque yo tampoco tengo. No me multes ahorita y no han dejado de llegar los requerimientos con sanciones, no han dejado de llegar los requerimientos con multas a las empresas. El día de hoy todavía un cliente me mandó donde le están llegando los correos y le están llegando las multas. Entonces, pues sí está difícil que los empresarios están sacrificando sus utilidades para lograr mantener los negocios abiertos y aún así el gobierno te esté hostigando con tus pagos de los impuestos porque te estás atrasando, ¿no? Entonces, ¿qué propondría yo? Oiga, este, por lo menos hasta la declaración anual te permito que no me hagas los pagos provisionales. O sea, si puedes, págame porque hay muchos negocios que están bien. Hay muchos giros farmacéuticos, clínicos y demás que a lo mejor sí tienen ingresos, pero hay muchos que no. Entonces, si tú tienes, pues cúbreme tus impuestos, pero si no tienes, no te voy a multar. De aquí a la declaración anual tienes, son seis meses más todavía en donde te doy chance de que no me hagas pagos provisionales, pero me presentas la declaración anual y si te sale algo a pagar, me lo pagas en la declaración anual. No me lo pagues ahorita en el pago provisional, págalo hasta la declaración anual. Entonces, eso sería una ayuda, pero sí bastante, porque me generarías un poco de liquidez, porque hay empresas, sobre todo las personas morales, que traen un coeficiente de utilidad, están pagando impuestos por lo que facturan, independientemente si tienen utilidad o tienen pérdida. Entonces, en las personas morales, ese costo es muy alto. Entonces, podría ser una buena opción que podría aplicar el gobierno, ya quedan unos cuantos meses, dame chance y te pago los pagos provisionales a tal mes que entra. Otra cosa es, no me apliques multas. Hay muchos contribuyentes, en el caso de los pequeños contribuyentes, de pequeños negocios o gente que está en honorarios, que a veces no tiene, porque tiene que cubrir la nómina, tiene que pagar la renta, y lo último que piensa es en pagar los impuestos. Y luego todavía le llega una multa, o a lo mejor le salieron dos mil, tres mil pesos a pagar de impuestos y sencillamente ya no alcanzó a pagarlos porque había que pagar la nómina. Y luego me llega una multa de dos mil o tres mil pesos, entonces a veces la multa me sale más cara que lo que dejé de pagar. O también me ha pasado en estos días, hoy me habló precisamente una persona donde me está hablando que desgraciadamente el contador que actualmente le lleva los impuestos está muy grave, dice, yo creo que ya no la va a librar, que ojalá que sí la libre, ¿verdad? Y dice, pero me están requiriendo el SAT que pague impuestos, ¿y cómo le hago si mi contador está en el hospital? Entonces, o sea, ¿qué de veras? O sea, tan así, o sea, estamos como autoridad de insensibles y de presionar a las empresas para que tengan que cubrir con sus obligaciones cuando ahorita yo te debería de decir, ¿sabes qué? No hay bronca. Ahorita se están incrementando el número de revisiones que se le está haciendo. Tengo noticias de que en algunas administraciones del SAT están haciendo las auditorías o las revisiones, las citas para revisarte a través de Zoom. Es decir, ¿sabes qué? Como sabemos que no puedes venir porque el SAT está cerrado, pero te voy a hacer, te cito para que me expliques tus ingresos, pero a través del Zoom. Oye, pero a lo mejor yo también estoy en mi casa y la papelería que necesito revisar para poder atenderte está en el negocio y yo no puedo ir ahorita al negocio o el contador está enfermo o el asistente está enfermo y no tengo la capacidad para darte el servicio. Estoy trabajando a la mitad del personal porque tengo personas embarazadas, porque tengo adultos mayores. O sea, ¿dónde está esa sensibilidad de nuestras autoridades para que no nos estén obligando? No me des, pero por lo menos déjame trabajar, no me quites ahorita. Dame oportunidad de pagártelo durante el siguiente año a partir de que se salga la vacuna, a partir de que se regularice la situación. Cuando el semáforo está en verde para todos a partir de esa fecha, entonces ya me empiezas a cobrar o a pedir requerimientos sino ahorita. Pero bueno, eso es nuestra realidad, así estamos trabajando. Lo que queríamos platicar mucho en este programa es sobre qué pasa con el recurso humano. Ahorita es un tema muy importante porque está de moda el outsourcing. Hay empresas que ya lo conocían, hay quienes ya han oído hablar de él, hay quienes lo practican, hay quienes lo practican de manera legal y éticamente bien y hay quienes lo practican de alguna manera excedido en sus beneficios, distorsionado, vamos a llamarle así, qué es lo que está ocasionando que la autoridad esté tomando estas medidas. Yo muchas veces he dicho, ¿por qué aquí en México somos tan estrictos con las medidas? ¿Por qué todo lo queremos regular tanto? Y luego a mí mismo me contesto, porque somos mexicanos, ¿verdad? Porque el mexicano siempre va a buscar la manera de cómo torcer un poquito las cosas, ese ingenio que tenemos que a veces en lugar de usarlo para hacer cosas positivas también a veces lo usamos para hacer cosas negativas y pues desgraciadamente a veces la autoridad nos tiene que estar. Pero aquí, entonces ahí empieza el dilema entre, bueno, ¿facilito las cosas para que los empresarios puedan trabajar o las pongo difíciles para evitar los abusos de algunos empresarios? Y luego es donde decimos, bueno, pagamos justos por pecadores, pero yo creo que ahorita es el tiempo de facilitar las cosas. Ahorita es el tiempo de poner las cosas de manera fácil para que se generen empleos. No es posible que ahorita tú quieras hacer una reforma en el régimen laboral tan fuerte como es prohibir el outsourcing en plena crisis de empleos donde tienes miles de empleos menos que en periodos anteriores donde estás en tasas negativas y tú ahorita quieres restringir el empleo. ¿Por qué toqué el tema este? Tengo una persona, un cliente que desde la semana pasada y hoy todavía estuvimos platicando y me dice, él tiene sucursales aquí en Ciudad Juárez y en el interior del país y me dice, oye, es que, ¿cómo le hago? ¿Cuánto es lo justo que le tengo que pagar a mis empleados? Porque, pues yo sé que no la hacen, no la están armando con la que les estoy pagando. Entonces aquí volvemos a, bueno, ¿cuánto es lo que tu empresa puede pagar? O sea, si tu empresa puede pagar más y tú estás dispuesto, pues qué bueno, págales más. O sea, no se trata de explotarlos, se trata de que sea un pago justo por la labor que están haciendo porque también empezamos a pagarles más a los empleados y nos salimos de competencia porque nuestros costos se elevan y ¿qué pasa? Pues que quebramos y por querer yo ser buen patrón, por querer ser buena gente con mis empleados, como les digo, desbalanceamos este equilibrio que debe de haber entre ingresos y egresos de una empresa y entonces vamos a tener que subir precios, subir costos y entonces nos salimos del mercado y de repente nuestro negocio quiebra. ¿Qué es lo que sucede? Les pongo yo siempre el ejemplo de ese puesto que está en la esquina de comida, que le va muy bien, que tiene mucha gente, que está en la banqueta y que de repente dice, ah, ya se desocupó aquí en media cuadra un local, rentó un local y lo vemos de repente, ah, qué padre, doña Chonita ya puso un local, ya tienes un negocio fijo, ya no está en la banqueta, ya no es un puesto. Pues sí, nada más que cuando puso local ya está registrada en el seguro social, ya tiene que pagar luz, ya tiene que pagar rentas, ya tuvo que tener dos o tres empleos más porque ahora tiene más espacio, porque tiene, y entonces sus ingresos siguen siendo los mismos pero sus gastos aumentaron y a los tres, cuatro meses vemos el local vacío y doña Chonita ya ni en la calle la encontramos porque pues perdió hasta el caso en donde hacía las gorditas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros como empresarios tenemos que tener bien medido ¿hasta cuándo puedo crecer mis costos y mis gastos para que mi negocio siga siendo negocio? Esto ya se los platiqué en alguna ocasión, tiene mucho que ver con el punto de equilibrio de una empresa. Nosotros como empresarios tenemos que tener perfectamente identificado nuestro punto de equilibrio, ¿sí? Y también como empresarios tenemos que tener identificados cuánto es lo que yo puedo ganar de mi negocio y no exprimir el negocio y obtener más recursos de los que el negocio me lo puedo poner. Vamos a hablar ahorita regresando a este corte entonces de esos costos que tenemos que tener bien medidos y qué incluyen los costos de los sueldos y los salarios que me pueden afectar en la empresa. Vamos a un corte y regresamos ahorita con esto. Creo que no he comido por eso estoy hablando de doña Chonita y las gorditas y los taquitos porque creo que hasta unas flautas de ahí de esas que entre semana te sirven con salsita de tomate se me antojaron. Eso de hablar de comida con hambre es como ir al mandado dicen que no debe de uno ir al mandado cuando tiene hambre entonces así que no les extrañe que los ejemplos que ponga el día de hoy tengan que ver con la comida ¿sí? Por la situación como estaba. Entonces estamos hablando y quiero hablar ahorita de que tenemos que tener bien estar bien conscientes de los costos de la nómina de los costos de tener empleados de los costos el costo en finanzas hay un costo que se le llama el costo total de adquisición ¿qué es el costo total de adquisición? Ahorita lo menciono en el programa para que esto no quede fuera del aire pero ¿qué es el costo total de adquisición? es lo que te cuesta ahora sí que lo que pagas por lo que estás comprando más todos los gastos que vas a incurrir por tener ese activo ese bien o eso que estás comprando ¿no? Entonces muchas veces nosotros nada más visualizamos el valor que pagas en ese momento por ahí decía alguien una vez dice si tú preguntas ¿cuánto cuánto gasta en gasolina un vehículo? quiere decir que ese vehículo no es para ti porque si estás preocupado por el costo de la gasolina en un carro por ejemplo deportivo vas a comprar un carro deportivo andas viendo un carro deportivo y estás preocupado por cuánto vas a gastar por la gasolina pues quiere decir que ese carro no es para ti ¿no? Si vas a comprar un carro de un millón de pesos pues lo que menos te debe de importar es cuánto gasta de gasolina obviamente que ese carro va a gastar bastante mucho gasolina mucho más que un carro pequeño de cuatro cilindros entonces nosotros tenemos que visualizar todo eso cuando hacemos una compra pero también lo tenemos que visualizar cuando contratamos personal cuando yo contrato personal ya lo he mencionado y lo he mencionado en varios programas y me gusta hacer mucho hincapié en esto o sea no es únicamente lo que le pago a mi empleado y ya lo que le pago a mi empleado lo que recibe en dinero mi empleado muchas veces no es ni la mitad de lo que me cuesta tener un empleado vamos a ver ahorita en el al aire que es lo que me cuesta o sea el costo de tener el recurso humano en una empresa tenemos que nosotros calcularlo adecuadamente para evitar conozco muchos negocios muchas empresas que terminan quebrando cerrando por exceder sus costos entonces aquí lo que tenemos que buscar como empresarios es buscar el sueldo justo lo mejor que yo les pueda pagar a mi recurso humano que mi recurso humano esté contento esté satisfecho esté bien retribuido por su trabajo que tenga las condiciones laborales necesarias y más ahora con todas estas incluyendo las nuevas normas que tienen que cumplir pero también por otro lado tengo en la balanza lo que es una empresa lo que es en la parte financiera de la empresa ya estamos al aire nuevamente gracias gracias a los que me estaban escuchando aquí de repente me pongo a divagar en este monólogo que a veces estoy haciendo ya estamos de nuevo en el 1300 de AM Radio Mexicana y en solo negocios radio a través de las redes sociales y le estaba platicando o estaba hablando del costo del recurso humano y del costo total que tenemos que cubrir cuando nosotros como empresarios decidimos contratar una persona y yo me quiero aterrizar en los pequeños negocios porque la mayoría de la gente que me escucha pues a lo mejor está en su negocio está en el carro tiene una pequeña tiendita o tiene algo y a veces es muy fácil decir necesito alguien que me ayude y empezamos por contratar un auxiliar un ayudante un chalán un aprendiz que me empiece a ayudar a trabajar y yo digo sabes que perfectamente le puedo pagar mil pesos a la semana bueno ya no hablamos aquí en Juárez de mil pesos porque el salario mínimo son más de mil pesos perfectamente le puedo pagar mil quinientos pesos a la semana y a veces nosotros decimos pues mil quinientos pesos a la semana ahí está el primer error que cometemos porque decimos mil trescientos pesos a la semana son seis mil pesos al mes si le puedo pagar seis mil pesos al mes pues resulta que mil quinientos pesos a la semana no son seis mil pesos al mes porque si yo divido mil quinientos pesos que le estaríamos pagando por siete días de trabajo estaríamos hablando de doscientos catorce pesos diarios por un promedio de treinta días en el mes estamos hablando de seis mil cuatrocientos veintiocho ya tengo una diferencia de cuatrocientos veintiocho pesos de más por mes ¿sí? si esos cuatrocientos veintiocho pesos yo los multiplico por doce meses estoy hablando son cuatrocientos veintiocho cuatro mil doscientos por doce estamos hablando de cinco mil pesos más prácticamente se me están convirtiendo en trece meses en el año ¿estamos de acuerdo? estoy entonces ya desde ahí mi presupuesto financiero mi costo financiero está mal porque yo considero normalmente lo que la mente nos traiciona y consideramos en un mes son cuatro semanas pero cuatro más semanas son veintiocho días y los meses tienen un promedio de treinta días treinta y un días exceptuando febrero ¿no? entonces desde ahí ya nosotros estamos calculando más nuestro costo del recurso humano yo lo he visto en los proyectos que luego me presentan en donde dicen ah pues mil pesos o mil quinientos o dos mil pesos por semana y multiplican nada más por cuatro y así se llevan los doce meses del año otra cosa que no estamos considerando cuando hacemos un análisis de costo de cuánto me va a costar un empleado es lo que me va a costar de aguinaldo de vacaciones y de prima vacacional que al final de cuentas las vacaciones es el sueldo de la semana nada más que se queda trabajando pero la prima vacacional es algo que yo le voy a pagar obligatoriamente a mis empleados para esto para esto hay una formulita muy sencilla que de hecho el seguro social la maneja el seguro social dice como yo sé que tú le tienes que pagar a tus empleados aguinaldo y la prima vacacional por ley esa no se la quitas bajo ningún motivo entonces desde que lo das de alta del seguro el seguro te pide que le integres esos costos y hay un factor que es sumar lo que es el aguinaldo más la prima vacacional dividirla entre 365 días y me va a dar un 4.52% entonces para empezar por cada 100 pesos que yo le pague a un empleado ese empleado me va a costar 4 pesos con 52 centavos extra entre aguinaldo y prima vacacional si le doy lo mínimo que marca la ley que son 15 días de aguinaldo y que son el 25% de sus vacaciones entonces si se fijan ya el 4% 4.5% de nuestra nómina adicional a lo que nosotros estamos considerando ya pinta para empezar si nuestro presupuesto de la nómina lo estamos haciendo por 4 semanas en el mes ya dijimos que nos estamos yendo nos estamos robando prácticamente un mes más segundo si yo no estoy considerando dentro de mi costo lo que me va a costar el aguinaldo y la prima vacacional pues entonces todavía me estoy quedando con un 4.52% corto en mi costo de mano de obra que puedo considerar o que debo de considerar a la hora de establecer cuánto puedo pagarle a un empleado ¿sí? entonces ¿qué pasa? pues que ya yo le digo te voy a pagar 2 mil pesos pero no considere que no son 2 mil o que no son 8 mil pesos al mes que son los 30 días más un 4.52% que en algún momento del año lo tengo que pagar en la guinaldo ya sabemos que entre noviembre y diciembre por hablar de las cuestiones del buen fin y las vacaciones pues cuando el empleado decida tomarlas después del primer año tiene 6 meses para irse de vacaciones y le tengo que pagar eso ¿pero qué otras cosas tengo que considerar dentro de ese costo? bueno dentro de ese costo tengo que considerar las cuotas obreros patronales en el régimen obligatorio ¿qué significa el régimen obligatorio del seguro social? lo que su nombre lo indica que es obligatorio que no es opcional que no es si el empleado quiere o no quiere darse de alta en el seguro porque me ha tocado muchas veces que me dicen es que mi empleado no quiere darse de alta en el seguro dice que mejor le pague a él pues sí qué padre yo también quisiera eso ¿sí? ¿por qué? porque él nunca va al seguro no quiere para qué le estamos pagando al seguro si no lo utilizo pues mejor págame más y si me enfermo yo con eso le pago al doctor desgraciadamente por eso se llama régimen obligatorio ¿sí? a fuerzas nos tenemos que registrar en el seguro social y pagar las cuotas obrero patronales ¿qué significa obrero patronales? que el obrero paga una parte muy pequeña pero paga y el patrón paga otra parte la mayor cantidad en la parte obrera que es la menor de las partes pues esa se la vamos descontando conforme va pagando su nominal empleado sin embargo la parte patronal pues esa sí la tenemos nosotros que pagar cada mes en cuanto al seguro social ¿sí? nosotros tenemos cada vez que estar pagando la parte del seguro social ¿cuánto representa esto? ya se los había dicho en otra de las transmisiones que hicimos pues representa alrededor del 23% al 28% hasta el 30% ¿por qué tan? ¿por qué esa variación? ¿por qué no les puedo dar un número exacto de cuánto me cuesta el seguro social en una empresa? porque el seguro social se paga en base a ramas del seguro social es como yo les ponía el ejemplo que el seguro social es como el seguro del carro yo puedo comprar un seguro un seguro de gastos de cobertura amplia o el de protección civil que me protege por lo mínimo que es un daño a un tercero y el de cobertura amplia pues me protege si me chocan si me lo roban si etcétera etcétera la ley me exige el mínimo pero yo puedo comprar uno más grande bueno en el seguro social la ley te exige el de cobertura amplia sin embargo hay una rama que se llama riesgo de trabajo que va a depender de los accidentes que tú tengas en tu empresa entre más accidentes tengas o entre seas un giro más riesgoso vas a pagar una tasa más alta por la parte del riesgo de trabajo que puede llegar a ser hasta el 15% entonces una empresa que tenga el 20% en todas las demás ramas y 15% pues se le puede ir hasta el 30 y tantos por ciento 35% máximo de pago total entre Infonavit seguro social y demás entonces tenemos que visualizar eso ¿por qué? porque este costo también cuando nosotros decidimos como patrones no contratar un empleado no lo medimos entonces me dicen no es que yo le quiero dar más a mis empleados pero que no me cueste seguro social pues no se puede porque todo lo que le pagues a un trabajador lo tienes que integrar en el seguro social y ahí es donde nacen las outsourcing ¿por qué? porque si ahorita dije no se puede y a lo mejor alguien por ahí me dice está diciendo está loco este hombre es claro que se puede pagarles más cosas bueno sí se puede pero tienes que cumplir con muchos requisitos que marca la ley con topes con algunas cosas que si se las pagas y no les cobras impuestos se convierten en no deducibles para el patrón tienes porcentajes que cuidar lo más difícil de una contabilidad yo siempre he dicho es hacer una nómina ¿sí? entonces ¿qué es lo que sucede? que yo como pequeña empresa como empresa de 10 o 20 empleados pues no tengo la capacidad de llevar el control de todas esas prestaciones y todos esos mínimos y máximos que me marca la ley lo que me permite crear un fondo de ahorro crear un fondo para el retiro contratar una empresa que les dé vales de despensa todo ese tipo de cosas me generan costos que a lo mejor hacen que me desalientan para darles esas prestaciones a los empleados entonces digo oye pues me sale más caro administrar esas prestaciones que dárselas que lo que reciben en los empleados pues mejor no se las doy ¿sí? porque no se los puedo dar directamente en el sueldo porque se me sube el costo del seguro social y del infonavida entonces busco de qué manera le doy esas prestaciones a los empleados para beneficiarlo ¿estamos de acuerdo? y ahí es cuando muchas compañías aprovechan y ofrecen esos servicios y te dicen ¿sabes qué? yo le voy a dar esos servicios por ti tú me pagas a mí yo tengo mil empleados entonces el costo de administrar esas prestaciones se hace chiquito porque lo distribuyo entre mil empleados entonces yo puedo poner a una persona o a un equipo de personas a administrar las nóminas y ser más eficientes en el pago de las nóminas sin que a ti te cueste tanto y de esa manera podemos beneficiar a los empleados entonces así es como nacen los outsourcing la otra parte bueno pues es la de reclutamiento ¿no? que el outsourcing se encarga de buscar a la persona se encarga de entrevistarlo de llenar todos sus requisitos y todo pero ya después del uso principal del outsourcing es ese ¿cómo le hago yo para darle más prestaciones a mis empleados y que le lleguen al empleo y que no me cueste que no me sea tan oneroso como patrón es hacer todas esas prestaciones entonces ahí dices bueno contrato una empresa que es especialista en la nómina yo quiero ser especialista en lo que hago y en vender en cobrar etcétera y todo todo que andar batallando con el seguro social que si el alta que si el aviso que si todo eso pues no puedo entonces contrato una empresa que se encargue de todo eso esa es una buena razón para tener un outsourcing que ya no vamos a poder y después de este mensaje comerciales vamos a seguir platicando este tema saludos a los que nos están escuchando aquí en las redes sociales cualquier pregunta cualquier comentario aquí estamos a la orden es un tema muy delicado este del del outsourcing porque si así como le estoy platicando muchas empresas sobre todo las pequeñas empresas es válido se justifica tener un outsourcing yo aquí con algunos de mis clientes de la contabilidad cuando me preguntan cuánto me cobras ya antes la pregunta es era cuánto vendes cuántas pólizas haces cuántas facturas te hacen al día ahora una de las preguntas obligadas es cuántos empleados tienes qué rotación tienes dentro de tu empresa porque para mí es más laborioso hacer la nómina hacer el cálculo del seguro social estarme peleando que si la firma del IMSS que si la firma del Infonavit que si esto el otro es más difícil la parte de la nómina la parte fiscal de la nómina que la parte fiscal de la contabilidad hay más detalles hay más plazos hay más sanciones el seguro social está pendiente de que no se te pase nada ahora el SAT con los con el timbrado de la nómina nosotros como contadores tenemos que estar timbrando los recibos de nómina cada semana todo eso tiene un costo uno me dirá si el SAT no cobra por timbrar no pero el sistema que hace la nómina te cuesta estar capacitando estar pendiente de los mil cambios que salen en un año en la nómina entonces una empresa pequeña esto es muy difícil es muy difícil y muy costoso como empresas administrar una nómina aquí en México lo ideal era como antes aquí está firma en la lista de raya y te pago y se acabó y qué más sería que órale con eso tú pagas el seguro que tú quieras o compras tu seguro en una compañía privada o le compras un seguro al gobierno o como tú quieras pero no se puede no nos dejan tenemos que estar como les decía ahorita a fuerzas en el régimen obligatorio del seguro social con todas las obligaciones con todas las limitaciones con todos los costos que eso implica y eso encarece mucho los costos para el patrón entonces yo lo veo aquí en los patrón me dicen oye es que yo le quiero pagar más a mis empleados pero me sale muy caro pagarles más a los empleados no la libro no la libro pagarle más a los empleados ya estamos en el aire en el último segmento estamos platicando el porqué del outsourcing los costos de la nómina le voy a pedir una disculpa a mis amigos de canasintra en este momento debería entrar su segmento desgraciadamente no alcanzamos a pasárselos allá a producción para que lo cargaran en el sistema desgraciadamente Alejandro que es el que también comparte no estaba en las oficinas entonces no pudimos platicar pero creo que este tema ahorita es de mucha relevancia me han estado preguntando mucho me han estado pidiendo opinión en paz descanse de veras nuestro buen amigo Alfredo Mena todavía él me habló hace 15 días aproximadamente para preguntarme el tema entonces es algo que nosotros como empresarios tenemos que entender y también hacer conciencia porque hemos o las autoridades actuales se han encargado de satanizar el outsourcing como que el outsourcing es algo malo pero no lo vean así el outsourcing es algo incluso necesario en algunos casos y para muchas empresas porque es una manera de otorgarle mejores prestaciones pueden negociar con el trabajador que tenga mejores prestaciones a cambio de la productividad que todos los empresarios requieren hoy platicando con uno de mis clientes me dicen cómo le hago porque pues si están batallando quiero pagarles más pero pues también si yo ahorita les pago más les tengo que subir el sueldo en el seguro y se me va a subir el pago en el seguro y no voy a poder por darles no sé 500 pesos más a cada uno a la semana pues se le va a ir su sueldo a varios miles de pesos más en el seguro y no va a poder entonces quiero pagarles pero no puedo entonces es un dilema muy difícil que tenemos como empresarios cómo le hago yo para pagarte pero que me alcance y que te llegue a ti a la bolsa porque entonces si yo tengo 500 pesos para darle más a un empleado a la semana pues resulta que a lo mejor nada más le voy a poder dar 200 o 250 porque la otra mitad se la tengo que pagar la tengo que pagar en impuestos ya sea porque se los quito al empleado o sea te lo doy pero te lo quito porque se lo tengo que pagar al SAT o no te lo doy porque desde un principio considero cuánto me cuesta y lo tengo que separar o lo tengo que ahorrar para el final del mes o al siguiente mes pagárselo al seguro social al infonavide y para tu pensión entonces está difícil porque también nosotros como ciudadanos no tenemos la madurez de que nos dijeran aquí están tus 5 mil pesos tú ve y paga el seguro que tú quieras con la compañera privada que tú quieras destina un porcentaje para tu fondo de ahorro para tu pensión y cubre con lo que resta tus necesidades a lo mejor yo te retengo nada más lo que es el impuesto sobre la renta y todo lo demás tú te encargas eso sería lo ideal que cada quien fuera responsable de lo suyo pero somos tan paternalistas como gobierno que resulta que el gobierno es el que se tiene que hacer cargo de nosotros porque nosotros nadie nos ha enseñado a hacernos cargos de nosotros mismos y nos convertimos en una carga para la sociedad desgraciadamente entonces es difícil es un tema que a lo mejor es difícil a lo mejor puedo generar alguna controversia con eso que estoy diciendo pero es la verdad al final de cuentas la pensión de quien es es mía quien tiene que ahorrar para su pensión yo no tengo porque estar esperando que el gobierno me dé sin embargo porque no puedo ahorrar porque mi sueldo es muy bajo y porque tu sueldo es muy bajo porque me cuesta muy caro los impuestos por pagarte un sueldo alto porque créanme yo los veo aquí con mis con mis con los mis clientes que son patrones la mayoría la mayoría quiere pagarle más a sus empleados la mayoría quieren que pero dicen como le hago la pregunta clásica cuando alguien contrata a contadores dime cómo le hago para pagarle más a los empleados pero que no me cueste tantos impuestos o sea el problema no está con que los empleados ganen bien el problema está con el costo que tiene esa nómina ese es el problema por eso por eso muchas empresas han caído en el outsourcing porque el outsourcing dice ok le vamos a pagar tanto a los empleados y le vamos a dar todas estas prestaciones que a lo mejor yo solo como pequeño patrón pequeño empresario no tengo la capacidad de darle porque no tengo la capacidad de administrar esas prestaciones con todo lo que me pide la ley que lo haga pero si nos juntamos 10 patrones o 100 patrones a través de una empresa y que esa empresa sea la que le dé esas prestaciones pues si tengo esa capacidad y puedo lograr que mis empleados ganen más y mejor y yo puedo eficientizar mis costos pero pues ahora ya no nos van a dejar hacer eso como les decía claro no niego que hay patrones abusones que hay patrones que se excedieron en eso y que decían no al empleado darle nada más lo mínimo y lo demás no se lo des no no se trata de eso o sea es donde por justos pagan o por pecadores pagan justos o etcétera como dijo el chapulín colorado no no se vale o sea lo que se trata es de que nuestros empleados tengan los mayores beneficios posibles ¿sí? y que sean costeables para que el negocio siga siendo rentable y pueda prosperar o pueda vivir sobrevivir o mantenerse en el mercado pero ¿qué sucede? que mis costos de la nómina ya les dije ahorita o sea es no son los 100 pesos que le pago el empleado son 104 pesos con 52 centavos ese 4.52% es el 25% promedio que tengo que pagar entre seguro social este impuesto sobre nómina infonavir de RCB todo eso ya ya todo eso es un costo adicional que tengo que cubrir como patrón que muchas veces no lo consideramos y el otro costo que muchos patrones platicando con ellos lo tenemos es el miedo del costo laboral o sea me dicen es que si tiene más de 15 años contigo el patrón el empleado y renuncia o lo corres le tienes que dar su prima de antigüedad que son 12 días por cada año que trabajó oye haz cuentas pues aquí le entrego las llaves del carro le entrego la máquina el torno porque no tengo con qué pagárselos entonces ¿qué dicen? no pues lo mantengo con un salario bajito o antes de que tengas antigüedad lo corro ¿sí? porque oye ya le estuve pagando sueldo le estuve pagando aguinaldo le estuve pagando utilidades estuve pagando un porcentaje para su fondo de pensión y todavía tengo que pagarle una prima de antigüedad cuando él se vaya pues o sea ¿sí me explico? o sea claro insisto pues mejor le pago bien desde un principio y él se encarga de hacer su ahorro para su antigüedad pero nuestro esquema paternalista por ahí alguien dice que las personas no piensan y que los tienes que cuidar y que los tienes que alimentar en la boca y entonces pues pero entonces los negocios no funcionan ¿y cuál es el problema? pues que nuestra competencia Estados Unidos y Canadá sobre todo pues tiene políticas diferentes a las de nosotros en ese aspecto y ellos sí les pagan un salario más alto a los empleados pero con menos carga laboral que la que tenemos aquí en México y entonces yo insisto y yo lo vivo aquí con mis clientes en el día a día la gente no es que no le quiera pagar más a los empleados es el costo de pagarles más es muy alto aquí en México ¿y qué va a suceder? si cierto ha habido mucho abuso por el outsourcing estoy totalmente de acuerdo ha habido empresas que les daban el mínimo y no le daban ninguna prestación extra también no se trata de eso ¿verdad? o sea hay que darles lo más que se pueda hacer un buen uso de las herramientas que pudiéramos encontrar entonces yo creo que la autoridad empezando a hacer un poquito el resumen no debe de restringir debe de regular pero regular y fomentando las cosas bien hechas porque por un lado restringe todo esto pero por otro lado le va a dar más facultades o va a tener más facultades sindicatos y cosas en ese sentido entonces poco a poco pues se van a convertir esos sindicatos en la fuente de esas prestaciones desgraciadamente en los sindicatos pues muchas veces hay porcentajes si hay malos manejos si hay cosas que no son auditables cosas de ese tipo y entonces pues ya ¿cómo vamos a saber? no sé es un tema muy delicado pero yo creo que aquí el consejo que les quiero dar como empresarios es cuiden sus costos midan sus costos midan sus costos si tú vas a tener empleados que te asesore tu contador que te diga cuál es el costo total de tener un empleado en una semana en un mes en un año y compáralo con lo que realmente puedes pagarle a ese desempleado si tú puedes pagarle más qué bueno que le puedas pagar más pero considera todos esos costos adicionales porque si no te vas a meter en un problema fiscal y te vas a meter en un problema laboral porque tus empleados pueden estar recibiendo dinero sin sus prestaciones adecuadas y acuérdense que ahorita con lo que están haciendo todos los delitos fiscales pues los están equiparando con delitos de fraudación fiscal con delitos mayores que no alcanzan fianza que pueden tener penas corporales que las multas son muy altas aparte de que ya te están haciendo por ejemplo si tú haces uso de este tipo de servicios que inclusive pueden ser sin querer puedes caer en un outsourcing cuando tú contratas a alguien que haga un servicio es que tengo que hacer 100 contabilidades y no alcanzo y contrato a otro despacho para que me ayude a hacer esas 100 contabilidades resulta que a lo mejor ahí estoy haciendo un tipo outsourcing por contratar a alguien que se dedica a lo mismo que me ayudó a sacar el trabajo y entonces a lo mejor ahí me va a decir ¿sabes qué? ese pago que le hiciste a otro contador porque es lo mismo que tú haces es no deducible o si eres una constructora y contratas a otra constructora o si eres un abogado y contratas a otro abogado podríamos caer en ese tema de que se convierte en un gasto no deducible y entonces te bancas aparte de las multas que puedes tener pues podrías tener un gasto no deducible que te va a hacer pagar un 30% de impuesto sobre algo que no tienes porque tú ya pagaste ese dinero tú ya le pagaste a alguien con su debido IVA su debida factura todo le pagaste y resulta que el SAT te va a decir ¿sabes qué? pues es que eso es lo mismo que haces tú entonces como le estás pagando para que te haga el mismo servicio que haces tú es outsourcing entonces no puedes contratar entre tus gastos no puedes tener a alguien pagarle a alguien que haga lo que tú te dedicas ¿cómo? pues es que yo tenía que entregar el contrato y tuve que contratar más gente que me ayudara y híjole pues eso es outsourcing lo tuviste que haber metido a tu nómina haberlos dado de alta en el seguro y haber pagado todo eso oye pero si hago eso para eso le estoy pagando ellos lo van a pagar más adelante ellos van a pagar el IVA lo van a declarar como un ingreso y todos ganamos y tu gobierno pagas sí ¿qué crees? la ley dice que eso es outsourcing por lo tanto es no deducible y por lo tanto vas a pagar impuestos sobre eso pero aparte te voy a multar así de grave está la cuestión del outsourcing y así de grave es que nosotros como empresarios no tengamos perfectamente dominados cuáles son los costos de mi mano de obra ¿sí? tener esa balanza en donde yo pueda saber hasta dónde puedo estirar la liga cuánto es lo máximo que le puedo pagar al empleado ya dependerá una política de compensaciones de al más eficiente te voy pagando más pero hasta dónde puede llegar esa liga y cuáles son los costos totales por esos salarios para que yo le puedo dar a los empleados estamos casi por despedirnos de veras yo les pediría a ustedes si están empezando en tener un negocio tengan mucho cuidado con la mano de obra hagan sus contratos hagan sus reglamentos costen correctamente todo el costo de la mano de obra seguro social infonavit impuestos sobre nóminas porque después nosotros queremos ser buenos patrones y pagarle bien a los empleados y resulta que ya cuando sumamos todo eso pues ni siquiera es negocio y entonces tiramos nuestro dinero a la basura esto es todo por hoy recuerden esto no es personal son solo negocios y los veo aquí la próxima semana mi nombre es Guillermo Soria estamos en contacto hasta luego gracias cabina gracias